200 suscriptores, machos, 200 suscriptores, música Señor de los mocos Estamos ya con 200 suscriptores Sí, 200 suscriptores, 200 Con música épica incluida Venga, vamos a quitar la música, que nos está molestando ahora Pues sí, hemos llegado a los 200 suscriptores Muchas gracias a todos Os debo una, chicos Os debo una Sois los mejores del mundo Sois los mejores Muchas, pero muchas gracias por hacerme llegar a los 200 suscriptores No sabéis cuánto os lo agradezco Y además estoy intentando descargar el Minecraft para PC Si es que se puede Porque también te dice que necesitas descargar los drivers Que por cierto, si sabéis cómo descargar los drivers Pues mejor Ya que quiero tener el Minecraft con el Java y con los drivers Bueno ¿Qué os estaba contando? ¡Mocos! El señor de los mocos Ha hablado Es el señor de los mocos Nos está dando una señal Nos está dando la señal de la perdición Hemos llegado a los 200 suscriptores ¡200! ¡Sí! Hemos llegado lejos Señor de los mocos Jejejeje Muchas gracias a todos Vamos Sois los mejores suscriptores del mundo Sois los mejores Nos vemos en el próximo vídeo, chicos ¡Adiós!